¡Suscríbete al canal! La publicación del libro coincide con el 442 aniversario de la colocación de la primera piedra del recinto religioso, un emblema nacional. Es un recorrido por la historia constructiva de la catedral y de las diversas intervenciones y restauraciones que ha tenido este extraordinario monumento desde el siglo XIX hasta nuestros días. Sus tres naves claras y las dos de capillas, sus más de 100 metros de largo, albergan bajo sus cúpulas una gran riqueza de arquitectura, música, pintura, escultura, obras textiles y de orfebrería que expresan la rica historia objeto de los estudios de este libro. La Catedral de México reúne los textos de 25 destacados especialistas, entre quienes figura el historiador Guillermo Tobar de Teresa. Hay dos textos de Guillermo, uno en el que habla de la fachada original de la catedral iniciada en 1543 y otro de Jerónimo de Balbás, un extraordinario artista que lo mismo fue responsable de estos altares del sagrario que del sagrario de la catedral de Sevilla. Las más de 500 páginas del compendio están profusamente ilustradas con fotografías, grabados y pinturas. Es, a decir de los expertos, el documento más completo y actualizado desde 1948 sobre la catedral metropolitana. Para México al Día, Rufino Enríquez González. En el séptimo arte, el director mexicano Michel Franco presentó avances de su última película, Kronik, un filme que competirá en la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Basada en hechos reales, Kronik cuenta la historia de David, un enfermero que trabaja con pacientes terminales. La cinta es la primera realizada en inglés por Michel Franco y tendrá su premiere el 22 de mayo en Cannes, Francia. Es un voto de confianza del festival ponerme en competencia por la Palma de Oro porque, pues, es su manera de decir, esta es una de las mejores 19 películas del año y eso, pues, es un honor tremendo. Franco estrenó su ópera prima, Daniel y Ana, en Cannes. Ahí mismo ganó el premio Una Cierta Mirada en 2012, con Después de Lucía. Sin embargo, el cineasta mexicano no se considera uno de los directores favoritos de este año. A Cannes lo único que le importa es tener la mejor selección posible, la más fuerte. No quieren quedar bien ni conmigo ni con nadie. Entonces, pues, por ese lado es un mito que hay con sentidos del festival. Con información de Rufino Enríquez González, México al Día. En otra información, el arqueólogo Eduardo Matos Noctezuma ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua en una ceremonia realizada en el Museo Nacional de Antropología. Matos Noctezuma reemplaza en la silla número 15 al filólogo y lingüista José G. Moreno Alba, fallecido en 2013. Eduardo Matos Noctezuma es investigador en mérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Tres expresiones del mundo mexica. Todas guardan relación entre sí por medio de mitos ancestrales. De ellas destacan aspectos fundamentales, aspectos que han sido preocupación de la humanidad por siglos y siglos y que para el mexica representaban aspectos esenciales. Y bueno, fíjense que el poeta, académico y periodista Ramón Méndez Estrada falleció en Morelia, Michoacán, a los 61 años. Ramón Méndez fundó en 1976 el movimiento Infrarrealista al lado de otros poetas y escritores como Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro. Estudió Ciencias Políticas en la UNAM y colaboró en los diarios Nacional, El Financiero y La Voz de Michoacán. En Morelia dio cursos, talleres y talleres de literatura. Entre sus obras están La Vida de Ginés Pérez, Zona de Tolerancia, La Edad Dorada y bueno, muchas otras más. Que descanse en paz, Ramón Méndez. Bueno, pues hasta aquí la información de Arte y Cultura, Pati Yomar.